¡Suscríbete! Era básicamente lo que se consideraba una arquitectura de servicios hace unos años, no hace tantos. ¿Por qué? Hemos tomado esta aproximación, ya os explicaré el por qué durante la charla, pero vamos, básicamente el proyecto comenzó hace unos meses y básicamente no teníamos requisitos. Entonces nos decían, es que esto tiene que ser muy elástico, esto puede valer para cualquier cosa, luego ya veremos cómo va a ser, cómo lo vamos a plantear. Entonces hicimos algo de tal manera que Symfony lo estrujamos un poquito y es lo que os quería enseñar. Unas recetitas para estrujar un poquito Symfony, para tomar el control sobre todo lo que hace, toda esa magia que hace y poder convertirlo en cosas, o sea, desde nuestra arquitectura podemos convertirla en microservicios en menos de un día o podemos hacer muchísimas cosas más. Y es un poco los trucos que hemos ido haciendo, ¿vale? Y cómo hemos ido desarrollando el proyecto. Bueno, primero, ¿quiénes somos? Pues el burro delante para que no se espante, este soy yo. El ASO, pero somos un equipo, voy a hablar de lo que sería el Spanish Team, a ver si explico por qué somos el Spanish Team. Petar, que nos está viendo por streaming, hola Petar. Dani, Noel, Joaquín, que no ha podido llegar, y Miguel. Vale, bueno, esto es en la estación Symfony, que está en Boston. Bueno, ¿quién no ha visto una oferta de trabajo escrita así, no? O sea, que tampoco es tan raro. Petar fue el más listo, porque esto fue un domingo, que nos enviaron allí, ahora os explicaré por qué. Y, bueno, Petar estaba en Nueva York, pero quisimos pegarle para que, como que estaba allí. Él estaba en Nueva York, que fue el más listo de todos nosotros. Esta es en la de Symfony. Propusimos esta charla, yo creo que como no me la dieron, porque era muy mala, pues me dieron la camiseta para colaborar con ellos. Y poco más. Y, bueno, y Miguel, que como no he ido a ninguno de los dos, pues había que ponerle. ¿Dónde? Bueno, pues en Boston. La empresa se fundó en Boston, con capital español. Y, básicamente, toda tecnología, excepto la parte comercial, estaba en Boston hace dos años. Hasta que me llamaron a mí, fui para allá. Y dos años después, es decir, que el equipo de PHP es todo español. Entonces, si queréis saber algo, tenemos mucho más nivel del que nos pensamos. Pero muchísimo más. Eso sí que os lo quiero comentar. Que poco a poco que os crezáis. Que si os sale una oferta de fuera, no lo dudéis. Que el inglés tampoco, que el inglés, pues con un poquito de inglés ibérico, si te entienden, puedes tirar para adelante. Bueno, pues estamos en Boston, estamos en Madrid y también, no sé por qué esta diapositiva ha salido antes, el comando Valencia, compuesto de dos personas que trabajan en remoto desde allí. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, esto son siglas todo, ¿vale? Somos un DSP, un Demand Site Platform, pues básicamente hacemos publicidad programática. Es decir, buscamos quién es la audiencia perfecta para determinado tipo de publicidad. Entonces, todo esto, pues al final, lo que realmente hacemos es configurar unos bidders. O sea, tenemos una plataforma de bidders y lo que tenemos es un backend. Al final, como tantos otros proyectos, no deja de ser un cruz con un backend. Pero lo que hacemos es alimentar una serie de bidders. Y simplemente comentaros que esto es bastante complicado, porque al final una campaña de publicidad programática puede llegar a ser hasta miles de parámetros. No sé si alguien ha trabajado en el fantástico mundo de la publicidad programática, pero al final quieres parametrizar absolutamente todo. Que un tía en Cuenca a las 11 de la noche con un Mac de 13 pulgadas tiene que recibir esa publicidad y no la otra, ¿vale? En tiempo real. Entonces, pues hay que configurar un buen chorrón de parámetros. Bueno, y ahora vamos a contar un poquito el viaje. El viaje fue, pues teníamos un monolito en SF1, Symphony 1, que tenía más de 8 años de desarrollo, que lo había desarrollado además una empresa externa y lo se lo habían comprado. O sea, os podéis imaginar lo bien que estaba. Y como poco a poco hemos ido haciendo la estrategia, normalmente todas estas charlas que yo he visto han sido estrategia de convertirlo usando los componentes de Symphony, no usando Symphony de golpe y porrazo. Y es un poco lo que queremos enseñar. Como hemos usado de golpe y porrazo Symphony y hemos ido desarrollando el producto encima. Entonces, pues tendríamos esto y ahora tenemos algo así. Bueno, con más flechas, pero más o menos. Los requisitos que nos pidieron, pues que fuera un API Res, bueno, típico, porque quieren vender la API. Y entonces nos decían que fuera autoescalable y que podía tener muchísima, muchísima demanda. Ya veremos porque ahora vamos a salir a producción ya, este mes. El mes que viene, vaya. Entonces, vamos a ver cuánto se vende. Pero vamos, lo hemos pensado todo como aquí pueden entrar un trillón de tíos, venga, todos los chinos a la vez, venga. O sea, lo hemos pensado así. ¿Vale? Tenía que ser en Symphony 2 y muy fácil de deployar. Quieren que, incluso se habló de poner un botón en la oficina, venga, le doy un deploy. Pues vale. Bueno, eso al fin y al cabo es conectarlo con Jenkins y si pasa los test, pues se deploys. Y si no, pues no, tampoco. Bueno, pues entonces esto tiene toda la pinta de ser una arquitectura orientada a servicios, ¿no? Un SOA. Que bien, vamos a hacer una arquitectura orientada a servicios en Symphony, que alegría. Hostia, pero que es en Symphony 2. Pues cuidado, que Symphony 2 no es un framework que sea fácilmente ajustable para una arquitectura de servicios. O sea, está pensado para otro tipo de cosas. ¿Vale? Lo primero de todo, antes de que nos metamos en materia, pues la típica broma, ¿no? No lo intentéis esto en casa, pero sí quiero deciros que lo que se trata esta charla básicamente es, yo por un lado voy a explicar una serie de trucos que hacemos para conseguir darle un poquito más de flexibilidad a Symphony y por otro lado una serie de goodies, de herramientas que hemos desarrollado para que el código se genere mucho más rápido, para hacer un montón de cosas muchas a la vez, ¿vale? Que esa parte la va a hacer la ASO. Entonces, esto ha sido un work in progress y también que sepáis, pues bueno, contaros la pequeña historia de que esto, el sábado, leímos este tuit y fue cuando dijimos, venga, vamos pa'lante, vamos a intentarlo. Así que, bueno, pues si encontráis algún fallo, pues lo siento, pero ha sido un poco a lo loco. Bueno, vamos a empezar con cuál fue nuestra filosofía y por qué, ¿no? O sea, si leemos la definición de qué es un bundle en la web de Symphony, nos dice que es una estructura de ficheros dentro de un directorio, ha sido en un directorio, que implementa una single feature, que solamente implementa una cosita, ¿no? Claro, eso, aquí está la trampa, ¿no? A single feature, pues es como el single responsibility class. Yo tengo una clase que hace un blog. No, a ver, cuidado. Entonces, un bundle puede hacer muchísimas cosas y es parte del problema. Pero bueno, pero esto, quieras que no, si lo piensas, tú puedes decir, oye, yo puedo, vamos a empezar diciendo que cada bundle sea un servicio, ¿no? Cada bundle sí que sea un poquito, vamos a intentar isolarlos y que cada bundle haga solo una cosita dentro del proyecto, ¿no? Y empezamos ahí. Esto puede sonar raro, porque vas a decir que narices, pero esto lo ha dicho Uncle Bob, no yo, él es la hostia. Y si dice esto, pues a lo mejor hay que escucharle. Cuando dice, no os lancéis directamente a microservicios porque sea guay. Bien, vamos a, bueno, en este caso dice intuyar, bueno, que segreguemos el sistema y que usamos una arquitectura plugin de lo que sea esto. Y esto es, básicamente, la arquitectura que usa Sinfoni 2 con bundles. Entonces, tampoco es tan raro. Y ahora, después de la charla, espero que veáis el por qué hemos ido llevando estos pasos estratégicamente y lo fácil que es, desde donde estamos, lanzarnos a mañana dockerizar o hacer lo que queramos, realmente. De una manera muy sencilla. Incluso vamos, probablemente, salgamos en producción con un monolito. Ningún problema. ¿Vale? Lo primero, nos surgieron, pues, varias preguntas cuando empezamos. Lo primero es esto. Voy a hacer servicios, voy a hacer un repo, o voy a usar varios repos, y voy a estar con el composer diciendo, inyectame estos servicios. Bueno, pues, dijimos, un repo. Luego los vamos explitando, luego los vamos separando y ya los orquestaremos o coordinaremos con composer. Así es mucho más fácil de desarrollar. Y, aparte, que no tengo que estar pediéndole permisos al admin de los repos, diciéndole, oye, créame otro repo, créame otro repo. Vamos, empezamos por ahí y tal. Comentaros que ya hemos separado un par de ellos, que los hemos llevado ya directamente a bande. O sea, que ha funcionado. La segunda es, esta es crítica. Habrá quien diga que si los servicios no están cada uno con su base de datos, no es un servicio de verdad. Bueno, no es así, pero es la pregunta típica. Una base de datos por servicio sería lo suyo, sería lo idóneo, sería lo riguroso, sería lo correcto, o una para todo el proyecto, pero hacerlo de tal manera que sea luego muy fácil poder separar ese bundle o ese acceso a base de datos, de tal manera que yo luego pueda llegar y decir, corto aquí y esto es una nueva base de datos. ¿Vale? Entonces, pues para empezar a desarrollar, vamos a empezar con una sola base de datos. Y luego ya lo iremos separando. ¿Cuál es el problema? Pues que las comunicaciones entre los servicios, es decir, yo tengo un servicio aquí que tiene una clave foránea aquí, pierdo la integridad referencial, lógicamente. Entonces, tengo que hacer un poquito de cuidado ahí. Entonces, para eso usamos otra cosita, pero hay que tener cuidado. O sea, perdemos la referencia integral entre los servicios. ¿Vale? Bueno, al final nuestro lema ha sido, let's split it later. Vamos a separarlo después. Ya lo iremos separando. Porque tuvimos un tiempo de mucha ociosidad en cuanto a vamos a diseñarlo bien, vamos a hacerlo guay, y luego de repente ha sido una de ir añadiendo esto, que esto ya hay que venderlo hoy. Venga, añadir, 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 añadir. Entonces ha habido como dos fases en este proyecto. Y empezamos. ¿Vale? Entonces voy a empezar a explicaros un poquito estas recetitas que hemos usado para separar Symfony. Bueno, comentaros cómo tenemos nuestros bundles. A pesar de que aquí el core es siempre como muy grande, comentaros que es una capa muy ligera, que contaré a continuación, pero básicamente lo necesitamos para hacer un pequeño pegamento entre estos servicios. ¿Vale? Y luego tiene una serie de cosas que necesitamos por negocio. Una serie de Benlind Seners, porque cada cambio que se haga en la base de datos, queremos que se registre todo un log de cambios en otra base de datos, etcétera. Entonces no voy a cortar pegar eso en cada uno de los servicios, sino que voy a usar un servicio que me sirve de pegamento para hacer todas estas trampas. Y bueno, tenemos una serie de bundles, hay más, que son servicios. El de audit, el de campañas, el de creatividades, el de line item. Estos son términos de negocio, pero podéis hacer un poco una idea, porque vendemos publicidad, pues que una campaña de publicidad, más o menos todos tenemos claro, una creatividad, al fin y al cabo, sería lo que sería el banner, y un line item serían las distintas estrategias de una sola campaña. ¿Vale? Porque os haréis una idea. Entonces son tres servicios que están ahí, muy relacionados entre ellos, y otros que son bastante dummies, como por ejemplo de geo, es para geolocalizar a gente, pues desde un supermercado a gente a 20 kilómetros, o dos millas, o fit, o foot, que nunca me sé el plural, porque hay un poco de lío allí, y esas cosas. Pero básicamente esto es nuestro proyecto, es decir, esto es nuestro proyecto, este es nuestro repositorio, ahora mismo. ¿Vale? Comentar que aquí teníamos el common bundle este, ya lo estamos separando, y aquí teníamos otro, que era el proyecto de front, que empezó también siendo otro bundle, como otro cliente más. ¿Vale? Pero ya lo hemos separado de aquí. Y ahora, esta es la clave. ¿Por qué lo hemos hecho así? Porque podemos crear tantas máquinas servicio, como queramos, y bajo demanda, incluso cocinándolas. Es decir, quiero una máquina que solamente tenga el line item, mi bundle con line item, y esto tiene que funcionar todo. Quiero, por otro lado, una máquina que tenga el line item y las campañas, y esto tiene que funcionar todo. ¿Vale? Lo que decía, el core aquí parece que es muy gordo, pero son cuatro chorradas, que básicamente es lo que vamos a explicar. ¿Vale? Y como podéis ver, esto parece la taza del CSS, lo bien que se me da a mí hacer diapositivas. ¿Vale? Lo primero es cómo se deplo ya esto, porque ahí ahora viene la duda, ¿no? Pues yo quiero, y aquí pongo el ejemplo sobre nuestro propio proyecto. Estamos usando Asistrano, y lo que hacemos es seleccionar cómo queremos la máquina. Si yo quiero una máquina, esto va a depender de cómo sea la demanda de los servicios. Si un servicio es súper pesado, pues voy a escalarlo horizontalmente ese servicio en siete máquinas, si quiero. O puedo lanzar un monolito, todos en un monolito, y ese monolito lo voy a replicar 100 veces, ya está, ya ha escalado. Al fin y al cabo, no es problema, eso es cómo se ha hecho toda la vida. Pero también queremos la flexibilidad de decir, no, yo quiero una máquina que solamente tenga la de las creatividades y la de Geo. Pues muy bien. Y sin embargo, en este quiero todas, menos el Pixel. Pues además, teniendo las herramientas que tiene ahora mismo Amazon, que tú puedes definir qué tipo de tamaño de máquina, con qué capacidad de proceso, o sea, además, le añades un buen sistema de monitoreo de uso y de logueo, y aparte, tienes la capacidad de decir, no, no, esta máquina la voy a hacer así, puedes intentar ajustarte a un 100% en cada máquina y conseguir una máxima eficiencia, ¿no? Eso es lo que se pretendía. Bueno, esta es la receta en Asistrano, tan fácil como esto. Guardo en una variable all bundles haciendo un ls y luego, lo único que le digo es, bórramelos todos menos los que yo quiera mantener. O sea, no es magia negra, sería un rm menos rf de los directorios que yo me quiero cargar. Tan fácil como eso. Si consigo que esto funcione tal cual lo estoy diciendo. Entonces, vamos a ver cómo hacer eso funcionar. La magia está aquí. Cada vez que limpiamos caché, bueno, más concretamente, cuando hacemos el warm-up, aquí pasa de todo. Aquí lo que hace Symfony es se autocompila. ¿Vale? Compilado entre comillas, porque lo que está haciendo es generando una caché de cosas que tiene que ir haciendo. Pues al final, lo que hemos usado, mogollón de ellos, os voy a explicar unos cuantos, los más estratégicos son compiler pass. Es decir, pero claro, antes de ello, lo primero es cargar los bundles. Todos hemos visto que en el app kernel lo primero que hay que hacer es cargar tus propios bundles. Y dices, ¿y cómo cargo dinámicamente un bundle? Pues no hay que comerse mucho la cabeza. Seguro que hay mejores métodos. Creo que en las anteriores de Symfony estuvieron hablando de implementar una clase mágica y hacer una serie de métodos. Nosotros hemos tirado por esto, que es tan sencillo como yo tengo una utilidad, una librería de utilidad en mi core, que como digo, va a estar siempre en las máquinas, que me localiza los bundles con un simple finder de Symfony y me dice las clases que tengo, pues lo único que hago es añadirlo aquí. Ya están cargados mis bundles. Que tengo siete bundles, los siete se cargan. Que tengo uno solo, pues uno solo. Ya está. No hay más magia. Esto va a pasar siempre que limpie cache. Bueno, esto ya lo he dicho. Importante, tenemos que comunicar estos servicios. Entonces, pues hemos hecho un call router, una utilidad, que lo que hace es luego la va a explicar Lazo un poquito además en código, mejor se lo dejo a él, pero también nos sirve también para hacer validaciones de entidades. O sea, en el validator tenemos una clase, un método de validación que dice, validame esta clase, esté donde esté en el servicio en el que esté, si tiene una dependencia. Es decir, yo estoy en line item, yo no sé si tengo mi máquina del campaign o no, él ya va a ser lo suficientemente listo para ir y decir, dame, si tengo una referencia campaign ID en la base de datos, lo va a pillar. ¿Vale? Y luego, pues tenemos un montón de event listeners también en este core bundle que nos sirve, por ejemplo, filtrar los accounts porque queremos que cada cliente vea solamente su parte de negocio, un soft delete que hemos implementado nosotros mismos y como ya os había comentado, pues una base de datos que lo que hace es replicar cada uno de esos cambios. Y luego los permisos, el problema es que tenemos un sistema de permisos que es realmente doloroso. Entonces, o tirábamos por la CL de Symfony o lo intentábamos reducir un poco y al final, bueno, ha quedado bastante dolor, pero el sistema de permisos todo el rato preguntando si tengo permiso, no tengo permiso, no tengo permiso, tengo permiso, pues era mejor dejarlo en una parte que sea totalmente común y ya está. Vale. Y ahora, primero, ¿cómo modelamos? Pues está claro que para no coplarte la capa de persistencia o la implementación de esta persistencia, en nuestro caso es Doctrine, lo suyo es no usar las anotaciones, anotaciones malas, ya lo sabéis que otra cosa es que se hagan y mapear en XML, ¿vale? Entonces tenemos por un lado nuestra clase de permisos y por otro lado tendríamos, pues, cómo se está mapeando. Aquí nuestra lógica de negocios y ahí la capa de persistencia. Comentaros también una cosa y es que esto de los, por ejemplo, en este caso, que es un tree, que sí que usamos la Doctrine Extension, The Tree es la única que usamos. Es un dolor en XML, pero un auténtico dolor. O sea, el Next Set Level sale como ejemplo en su documentación, entonces fantástico porque se copia y se pega, pero las dos estrategias solo hay ejemplos en Annotations. Como he tenido que pegar con ellos, si alguien tiene dudas, pues que me pregunte por Twitter y ya está. Otra cosa que nos pasaba es que no nos gusta mucho cómo nos modela Symfony. Porque Symfony te dice sí, sí, tú quieres usar tus propios modelos pero me los metes aquí y como lo intentes cambiar y tengas alguna cosita por detrás que te puede empezar a dar problemas. Entonces hay un modo de decir, no, no, oye, mira, yo lo quiero esto así. Mis mapeados los quiero en una capa, aquí, aquí están los XMLs, tengo un más, ¿eh? Y diréis, uy, uy, Doctrine 1. No, 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 esto no es Doctrine 1, esto tiene que ver con nuestra autogeneración de código. Aquí tenemos la lógica de negocio y aquí tenemos los getters y los setters que se quedan ahí olvidaditos, ¿vale? Y luego tenemos unos jammels con elástic que cargamos también dinámicamente y decimos inyectame en el elástic estos índices. Muy sencillito. Lo primero, ¿cómo compilamos estos modelos para que sea autoconsciente Symfony de que tiene estos modelos solamente para este bundle en concreto? Bueno, pues, olvidaros un poco de esto, vuelvo a tirar de Locate Bundles y en este caso llamo a otro método estático y dice dame los bundles que tengo instalados y los va recorriendo. Los va recorriendo y aquí está toda la magia. Doctrine ORM Mapping Pass, Create XML Mapping Driver. Muy bien. Y, pues, le digo qué es lo que quiero meter, le puedo decir aquí, clave, la conexión que quiero hacer, ¿vale? Y le meto un alias y un namespace. En este caso en concreto, pues, tengo una tabla que se llama o un modelo mejor dicho CIRPARTIDATA dentro del bundle line item. Pues lo tengo así referenciado. ¿Qué sucede? El día de mañana, como ya tengo un namespace por bundle, el día de mañana queremos expletar la base de datos, yo lo único que tengo que hacer es, va a ser la migración más fácil del mundo. Porque lo único que tengo que hacer es un Doctrine Mapping Info que me saque las entidades que tengo y coger y hacer un, y copiar esas tablas a la otra. Y cuando vaya aquí, en vez de default, me vaya cogiendo las diferentes conexiones según las tenga disponibles. ¿Se entiende esto? Es un poco lioso. Es decir, que puedo expletar la base de datos cuando yo quiera. O sea, ahora mismo tengo una base de datos, pero si el día de mañana la de Geo tengo que moverla a otra base de datos porque tiene muchas inserciones, por ejemplo, pues, cuando pase por el de Geo le tengo que decir que en vez de la conexión de default coja la conexión de Geo. Ya está. ¿Vale? Otro Compiler Pass. En este caso, es, bueno, evidentemente, al final, todo el negocio o casi todo o lo más importante son las rutas, los servicios y los modelos. Los modelos acabamos de ver, pues, vamos a ver cómo cargamos en este caso los servicios. Pues, los servicios, tan fácil como cargarlos aquí, igual, voy recorriendo mis bundles y me los va cargando. En este caso, es súper fácil porque ya tiene el Jamel File Loader y directamente lo carga e incluso aquí le puedes poner Imports. O sea, que esto funciona de maravilla. Y luego, por otro lado, por ejemplo, tenemos un Option Resolver para las llamadas, recordar que esto es un API Res, básicamente. Entonces, en un API Res, una de las llamadas que siempre es más fatalista o más coñazo es el Order By, el Limit, el no sé qué y en cada entidad pues, tenemos puesto un Model List y aquí con un Jamel tú vas definiendo ese Order By, ese, eh, Order By, Limit, Order Deer, por cada una de las entidades como lo queramos tener. ¿Y qué hacemos? Pues usamos el Option Resolver. El Option Resolver dice, tú le pasas unas Defaults y luego le dice, le puedes decir que cargue otras por tu defecto. Entonces, al final estamos haciendo, sí que es verdad que estamos haciendo mucha magia, estamos haciendo mucha magia, pero la hemos hecho nosotros y tampoco es tan complicada o creemos, eso ya luego cada uno. Bueno, las rutas, ¿cómo las cargamos? Pues básicamente igual, en este caso tiene que extender Deloader y, igual, vamos cogiendo y las vamos cargando. Otra vez, recorro los Vandles y los voy cogiendo y los voy importando y una cosa es que queremos siempre responder al mismo formato de llamada, Jasons o XMLs, pues ya se lo pongo aquí en Default. Puedo hacer un Default a cada uno de ellos y me es súper fácil, en este caso está comentado, si quisiera que las rutas vayan con sus dominios. Es decir, que mi servicio geo sea geo.miempresa.com. Me es súper fácil hacerlo. De hecho, ahora mismo está comentado porque no gustó, pero, claro, qué fácil es configurar un nuevo albalancer luego si lo tuviéramos así. Si no, Debug Mapping saco las rutas como van a venir también condicionadas por el nombre del bundle según se carga las voy ingestando en el albalancer o con console o con console template o con muchas otras cosas. También tenemos los controladores como servicios y hemos podido hacer gracias a hacerlo todo muy manual el poder tener controladores versionados o rutas versionadas en este caso pues todo lo que vaya creatives va a ir por creative asterisco y en este caso tenemos dos o sea, solamente tenemos un folder que es alfa y el current apunta alfa. El día que nos movamos a v1 pues v1 apuntará current cuando queramos, claro. Uy, que bien se ve esto. Vale, y hasta aquí mi parte. Estas han sido mis recetitas, ¿vale? Entonces, os quería enseñar un poco qué es lo que estamos sacando. que sacamos un chorra de documentación tremendo para hacer cosas tan fáciles como un update que tira de un parent. ¿Por qué? Porque al final el 95% de nuestras entidades son tablas maestras en nuestra API Res en concreto. Nos tenemos que preocupar de esos otros 5 pero entonces dijimos joder, pues vamos a hacer un ResController que nos tire de esto y simplemente nos sirve esto para hacer la documentación que ahora explicará el ASO y poco más. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que al final tenemos como 300 controladores extendiendo de uno solo. Es un poquito crítico, o sea, no es una buena arquitectura pero bueno, en un futuro lo moviremos a servicios. Pero básicamente es eso, es decir, si tú consigues cargar tus rutas dinámicamente, tú consigues cargar tus modelos dinámicamente y los controladores los tienes controladitos, nunca mejor dicho, en cada uno de tus bundles, yo mañana nos dicen vamos a movernos a Docker, pues nos movemos a Docker, van a ser tres tardes o tres días o tres semanas pero lo tengo ya preparado. ¿Vale? Bueno, y como os decía, como hemos tenido bastante tiempo, hemos estado un poquito ociosos, pues ahora contarles parte de estas magias que hemos seguido haciendo. Así que, todo tuyo. Gracias. Bueno, gracias Carlos por esta clara explicación de todo nuestro trabajo. Ahora, como él ha comentado, vamos a ir un poco a la parte divertida. Siento mucho que no os vamos a poder enseñar mucho código, comprender que esto es de una empresa y el código es propietario, pero bueno, sí que vamos a enseñar un poco cómo hemos hecho toda esta magia o cómo hemos intentado cubrir mucha parte del tiempo que hemos estado ociosos porque los requerimientos por parte de la empresa pues no venían y entonces no teníamos claro con qué empezar. Entonces, como os digo, además, los desarrolladores somos por naturaleza un poquito vagos. a mí no me gusta repetir muchas veces código, trato de refactorizar e intentar seguir las buenas prácticas y todo esto, entonces al final te das cuenta de que básicamente hacen lo mismo siempre. Un CRUD es un CRUD, es recoger una entidad, actualizarla, obtener un listado, en fin, todas estas cosas son muy básicas y son en todas y hay un montón de tablas, un montón de bases de datos como ha explicado Carlos, un montón más que vamos a tener. Entonces, empezamos con un proyecto, empecé yo, a mí se me agurrió la locura de intentar leer los archivos que genera MySQL WordBank que no sé si estáis acostumbrados a usar, es un, para mí un perfecto sistema de diseño en una base de datos, sobre todo si no tienes así mucha idea de las cosas, pues se ve gráficamente lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, empiezas a modelar, es muy fácil de cambiar las cosas, de empezar a apuntar foreign keys y cambiar los IDs, todo muy sencillo, ¿no? Entonces, leyendo documentación en la web, al final un archivo MW, que es lo que genera MySQL WordBank, no deja de ser un zip, un fichero comprimido y si lo descomprimes ves que hay un XML bastante tocho, hay algunos datos más, algunos archivos más y sobre todo una base de datos pequeñita en SQLite que ahora os explicaré que lo que hace básicamente es si tú quieres en una entidad poner ya unos inserts porque son unas tablas de tipo y tal, pues las tienes ahí metidas, no hace falta, digamos, a mano luego meter todas esas fixtures, por ejemplo, para países, por ejemplo, para tipos de line item, por ejemplo, para monedas, cosas de estas, ¿no? Que son tablas de tipo y, bueno, pues eso no va a cambiar. Entonces, con esto haciendo una pequeña magia o una gran magia, sobre todo la que se pegó el currazo Carlos cuando yo acabé bastante harto de intentar entender cómo estaba el XML que genera MySQL WordBank, pues partiendo de una base parecida a la que hace el Generate Bundle de Symfony, pues empezamos a hacer tweaks y empezamos a hacer nuestro propio código y aprovechando los inserts que os comentaba, pues generamos las fixtures también para así tener, digamos, datos de prueba en un tiempo bastante razonable. Os he hecho un pequeño vídeo de cómo funcionaría esto con una pequeña base de datos de ejemplo. La base de datos es una tontería, son libros y tipos de libros. Entonces, he creado cuatro campitos, tenemos la posibilidad de meter en comentarios que queremos hacer un CRUD de esa tabla, ¿vale? Las relaciones también las vamos a gestionar con el XML porque eso todo está indicado, ¿vale? Igual, si ponemos aquí CRUD luego nos va a gestionar exactamente todos los CRUDs. Aquí veis las fixtures que os comentaba, esas son fijas, luego es fácil que no tenga que añadir más después o si lo puedo hacer, pero bueno, parto ya con unos datos de partida. Y esto sería el comando en ejecución para que veáis un poco lo que ocurre cuando lanzamos esa maravilla. Bueno, aquí tarda un poquito porque son dos tablas, pero bueno, si es una base de datos algo más consistente le cuesta un poquito, ¿vale? Es un XML bastante tocho. Todo está relacionado con hashish que no sé si lo habéis visto. Voy primero a ver todas las fixtures esas que hemos visto para que veáis lo sencillo que es. Sencillamente se crea un array que luego se va a recorrer aquí abajo para insertarlas en la correspondiente tabla. Y bueno, el esquema de carpetas que se crea como ha estado aplicando antes Carlos, pues bueno, tenemos por defecto el alfa que es con el que hemos empezado. Se van a crear los cruz para las entidades que hemos declarado en los comentarios. Hay unos archivos de depuración porque lo he lanzado en modo depuración. Ahí es donde se descomprime el MW para poder depurar si ha habido algún fallo o algo así. Y como veis todo esto está generado exclusivamente por ese comando. Todos y cada uno de esos archivos. Este datadb que veis aquí es las fixtures hasta los tests efectivamente como Carlos comenta. O sea, todo son unos tests muy básicos del CRUD pero ya te da una estructura. Es como el Generate Bundle de Symfony pero especializado para nuestro tipo de aplicación y todo lo que necesitamos. Bueno, esto más o menos está claro. También nos encontramos con que una API si luego la va a gastar alguien que es lo deseable pues esté documentada que alguien pueda pues como cuando te acercas a la API de Facebook o la de Twitter o lo que sea saber cómo tienes que hacer las llamadas y qué se espera de resultados. En fin, todo esto que es cuando utilizas un sandbox de una plataforma comercial pues deseas como programador tener a tu disposición. Entonces, empezamos a trabajar también en una documentación. Hay unos cuantos bundles por ahí que funcionan bastante bien pero no nos acoplaban exactamente porque no eran digamos enfocados a nuestro modelo exacto de negocio y entonces los hemos adaptado para que produzcan el resultado esperado. Siguiendo esos bundles que existen como os digo pues los mejoramos un poco creando nuevas anotaciones y demás. El resultado como habéis visto en alguna de las páginas que ha enseñado Carlos pues es esto. O sea, tú documentas tu método y en el método sencillamente bueno, esto no lo documentas documentarías los nuevos. Esto te lo está generando ya el generador de código que os acabo de enseñar pero estáis viendo un poco cuál es la idea. Tenemos algunas cosas por defecto como la versión te va a coger la versión la última que tienes donde está la ruta que va a atender esa llamada que método queremos la descripción ¿vale? Todo esto luego ahora lo veréis en acción también de nuevo y produce un resultado bastante llamativo. Además no solo tenemos un sandbox que se puede probar en la misma máquina donde se ha deployado el proyecto sino que también metiéndonos un poco más en harina decidimos que casi todos los que trabajamos en el proyecto usábamos Postman ¿quién no? ¿verdad? Y era perdonad esto es lo que genera la documentación ¿vale? Esta es la página que generaría y aquí es un ejemplo por ejemplo del sandbox para esa llamada de usuario. Ahora os comento lo de Postman perdonad esto es una demo de ese comando en ejecución este es algo más rápido que el esporte del MVV se recorre todos los bundles que hay todos los controles y saca la documentación y te genera la documentación correspondiente ha encontrado 63 clases esto está sacado de esta mañana creo es lo que hay más o menos ahora mismo en el proyecto y como veis hay te genera una documentación más o menos bonita esto ya luego se puede cambiar con estilos esto ya depende de cada programador y al final tienes que cada una de ellas hay información de qué es lo que hace ese método qué parámetros son obligatorios cuáles no qué esperar recibir en el body si es que hay algo tenemos un pequeño sandbox también usable estamos usando out2 por eso lo del viret en la autorización y tendríamos un ejemplo de la salida si es que la hay si lo hemos declarado en la documentación y como os decía tenemos un link ahí para descargarnos la colección en postman y directamente importarla a postman entonces al final lo que tenemos es un generador de documentación en html y la exportación a postman que bueno no sé si estáis todos familiarizados pero al final es pues super usable con además lo tenemos todo para apetizar como podéis ver aquí estamos usando variables del propio postman para probar tanto en local como puedo probar en producción atacar directamente a producción a otra máquina lo que me dé la gana también tengo que deciros que lo que viene siendo el bidder la primera vez que hacemos el login desde aquí por javascript que sabéis que postman permite hacer inyecciones por javascript pues obtenemos el bidder o sea que es super usable no tienes que hacer prácticamente nada simplemente usarla usarla y probar que los los endpoint va porque hasta que no tienes claro que la API funciona no te puedes poner a desarrollar la interfaz de usuario es un poco o sea tienes que tener claro que esto funciona y sobre todo si la parte de la interfaz de usuario no va poder venir aquí y decir oye que la API está respondiendo bien que es problema de otra cosa no es problema de la API y como os ha comentado Carlos antes el problema de tener esto es que no tenemos claro en un momento determinado si campaigns el servicio de campaigns va a estar o no va a estar yo no puedo invocar directamente desde line item y decir dame las campaigns que pertenecen a este line item o cualquier otra cosa o los geos que están asociados aquí o sea no puedo no puedo confiar en que va a haber esta disposición y van a estar juntos ¿qué ocurre entonces? que tenemos que inventar algo que no tengamos que hacer un if cada vez que queremos hacer una llamada desde campaigns para obtener los line items o viceversa tenemos que inventar algo para que no sea todo repetitivo y empezar a decir no pues if if entonces hemos ideado o hemos creado este call router que lo que hace es sencillamente ver si si esa llamada se puede hacer porque está dentro de las rutas que Symfony ha precargado con esto que nos ha explicado Carlos con todos los compiler pass entonces si se puede hacer la voy a hacer interna y si no sencillamente pues hago una llamada externa como haría con cualquier otra API si estoy usando la API de Facebook o sea al final nosotros mismos somos clientes entre entre los diferentes servicios esto sería la parte de de código que está haciendo eso vale sencillamente comprobamos que la estamos llamando obviamente no con los métodos sino con la URL que vamos a necesitar como si fuera una llamada externa porque de ahí podemos sacar todo todos los parámetros la ruta y poder hacer la llamada externa en caso de tenerla que hacer si no tenemos la ruta obviamente esta parte no la vamos a poder hacer pero si y eso coincide y no nos da error aquí la vamos a hacer interna que nos salta error la hacemos externa es sencillo es obvio y es quizá cachaban un poco así dices bueno no hay otra manera sí podrá haber más maneras pero esta es realmente sencilla y vamos resuelve muy bien esto estamos working in progress también estamos metiendo bastantes mejoras aquí sobre todo refactorizando nos pasamos el día en lo que nos dejan refactorizando código porque como podéis comprender un proyecto vivo pues en la medida en que te encuentras cosas que puedes mejorar pues lo vas haciendo y bueno pues hasta aquí hemos llegado con la presentación que os queríamos hacer no sé si tenéis alguna pregunta que podamos responder sin enseñar mucho código tenemos una oficina en Madrid creo que se va también bueno este va la empresa en España existía antes yo fui el experimento como funciona pues empezaron ya directamente a contratar aquí y luego expandieron en otras áreas de negocio que también es decir costamos un tercio y trabajamos el doble como quien dice no tampoco eso pero vamos aquí viene la pregunta al respecto cuando tenéis que bueno a lo mejor tenemos dos proyectos y empiezan a depender entre ellos empiezan a opinar cosas comunes y uno y estamos desarrollando y hay más personas cuando tienes un problema que normalmente se resuelve la parte común ¿cómo podéis organizar este trabajo? o sea todos esos bandes cuando tienen un problema en común y están intentando desarrollar una cosa que afecte a todos ¿cómo lo hay interpretado? hablamos mucho básicamente hay muchas reuniones sobre todo todos los temas relacionados con interdependencias y tal se comentan antes esta semana hemos tenido dos de esas intentando ver también todo esto es un proyecto muy grande es imposible que todos sepamos de todo entonces cuando hay algo que sabes que va a afectar yo tengo que hacer algo que va a afectar algo que ha hecho Carlos o viceversa siempre solemos preguntar luego todo el tema del GIFLO lo estamos siguiendo con pull request aprobados por otro compañero con lo cual siempre hay otra persona que está al tanto de tu trabajo quiero decir es fácil que eso ocurra pero si tú estás al tanto un poco de todo lo que hay y también que hay algo que tú has resuelto que yo tengo que tocar probablemente te preguntaré a ti y bueno a última hora pues siempre puede haber conflictos y al final hay cosas a mí me pasó recientemente por temas de prisa con el XML tuve que tocar un bundle que habías hecho para subir creatividades y creatividad dejó de ir entonces quiero decir a veces no tienes tiempo para esas cosas pero quiero decir se resuelven lo que sí que tenemos muy bien es el tema de todo el tema de Jenkins con integración continua sí lo que hacemos es tenemos un Jenkins que analiza nuestros pull requests corre todo tipo de test es decir esto ha sido una charla preparada para que quepa en una hora pero tenemos carrete para 5 o sea desde que nos pedían coverage pues venga como tenemos los test de Vihap vamos a no es lo idóneo pero tú lo que quieres es ver un 80% yo te doy el 80% al Vihap meterle coverage por ejemplo que no es algo que sea muy muy normalito pero tenemos y luego lo unimos con el coverage del PHP Uni también o sea hacemos unas trampitas ahí tenemos muchas cosas hechas en plan Jenkins y la integración continua y luego eso que usamos GitFlow luego pues usamos Slack para comunicarnos tenemos una daily todos los días y ese es un poco el proceso de comunicación lo bueno es que el equipo de PHP pues hablamos entre nosotros en español ahora hace dos semanas tenemos un compañero en Boston pero ya se fue así que ya directamente todo en español dentro de poco hasta los comentarios a veces se nos cuela alguno algún comentario ¿alguna cosa más? una pregunta en cuanto a autenticación ¿cómo lo gestionáis? si se puede contar si estamos empezamos con JWT y nos dijeron bueno básicamente que no era demasiado común todavía cuando empezamos así que no es más tenemos un servicio para la autenticación solo y luego validar está en el core está en el core está en el core sí todo lo que es es que aparte sucede que no deja de ser un bundle de Symfony en sí entonces los bundles de Symfony en sí tienen que viajar en todos los proyectos para nuestra desgracia pero bueno están gestionados por Composer entonces lo que hacemos a la hora de deployar es deployamos sobre Jenkins corremos todos nuestros test y luego lo movemos con Asistrano y hacemos la magia antes del Simlink de eliminar esos bundles pero todos los bundles de Symfony son dependencias que tienen que ir a capón en cada uno de los proyectos es decir porque al final el OAuth bundle es el de FOSS es el de FOSS y ahí o lo machacamos nosotros y lo metiéramos en la zona común que no tiene ningún sentido si el de FOSS ya funciona pero entiendo que cada servicio compartirá la parte de base de datos que esté relacionada con los protéctores en ese caso sí esa base de datos tendría que ser pero bueno en ese caso en concreto esa sería la default entiendo que en el OAuth tú también defines dónde va a estar la persistencia entonces en ese caso sí que sería una base de datos en común yo tengo una pregunta y es si autenticáis unos servicios contra otros es decir cuando un servicio pide algo a otro servicio también lo autenticáis en la slide se dejaba entrever que lo que hacemos es coger la request del tío es decir del usuario entonces lógicamente cuando yo llamo otro servicio ¿quién está llamando? ¿yo? ¿mi servicio? o el tío que está autenticado ya está llamando el tío es decir tengo que esconder hacer una especie de proxy a ver la cuestión es que pasamos el virus los servicios están en un servidor que en teoría no está expuesto al público solo la parte de interfaz de usuario entonces las comunicaciones entre servidores no están al alcance de externa digamos confiamos en el otro servidor la llamada pero vamos que quien se autentica contra el otro servicio es la cadena de token del bidder de autorización que viene desde el propio usuario porque es el otro usuario el que está indirectamente haciendo una acción sobre el otro servicio ¿más preguntas? está todo claro todos aprobados todo claro ¿por allí? ¿habéis generado clientes automáticamente vía Swagger o vía algún sistema? ¿clientes te refieres del API? sí vale el generador de código para poder usar el sandbox generamos un un usuario vale un cono out generamos un usuario para poderlo usar y cada vez que que recreamos la base de datos tenemos un comando que recrea la base de datos por completo que además se usa extensivamente en los test con SQLite obviamente porque si no no moriríamos entonces generamos esos usuarios de prueba ¿no te refieres a eso? no no usamos ni Swagger ni cosas así no lo que hacemos es sí que es verdad que tenemos los test de VHAT que bueno lo hacen así y sí que es verdad que desde Postman hay una utilidad con Node que te replica todas las posibles llamadas y te hace un recorrido de todas pero no no estamos usando una herramienta de esas pero gracias por el apunte lo usaremos ¿alguien más? Buenas en un momento habéis comentado que a la hora de desplegar la aplicación en diferentes servidores tenéis una forma muy dinámica de gestionar qué bundle cargáis y cuáles no ¿por qué lo hacéis así con el tema de Asitra y tal en vez de con Composer? porque como te ha explicado Carlos al principio no tenemos los servicios separados los bundles no están en diferentes repositorios aún entonces la manera de empezar porque bueno las cosas de palacio van de espacio y cuando en una gran compañía hay jefes para todo y hay una persona que se encarga de crear los repositorios a veces eso tarda semanas entonces tú tienes que empezar a trabajar y la forma de trabajar es te pones a casco porro picando código y vimos que sencillamente con el locate bundles que os ha enseñado Carlos es súper fácil los que están en la carpeta los cargo y los que no entonces ciertamente hay cosas como el Kodi que funcionan así o Symfony mismo que tienes un repositorio maestro y todo lo demás son repos que se van cargando esa es la manera idónea pero como te digo esa es la manera idónea cuando tú trabajas en tu empresa o yo soy el jefe de crear esas cosas pero si tienes que depender de un tercero que al final te va demorando mira el common bundle lo aprobaron hace dos semanas y llevamos pidiéndolo desde el principio entonces y ser ver para pruebas bueno pues nos cuesta la vida entonces la ventaja de que trabajan en una gran compañía es que es muy chulo pero a veces hay unos escalones por en medio pues que cuestan trabajo hacer pero si la manera adecuada es como comentas yo creo que si ¿Tienes que decir algo? No, no básicamente es eso que había que ir tirando y con Asistrar no se resolvía bastante sencillo haciendo la trampa es decir esto es lo que el objetivo de la charla es también abrir un poco el ver que Symfony se puede exprimir un poquito más se puede llevar un poquito más al límite y se pueden hacer cosas que no para los cuales no estaba pesado muchas gracias aplausos 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 aplausos